Palabras del Presidente de la República, señor Ollanta Humala Tazo. Muchas gracias, señora Alcaldesa de Lima, autoridades todos. La verdad que esta es una forma como estamos trabajando, gobierno central, municipios, dándonos la mano para sacar adelante a Lima, sacar adelante la región, sacar adelante nuestra capital, trabajar juntos para que tengamos un mercado como el que está trabajando de manera decidida y liderada toda esta obra por Susana. Y la obra también, este megaproyecto de lo que es la línea 2 del Metro para Lima, que permitirá unir Santanita con el Callao y un brazo hacia el aeropuerto. Esta obra son más de 5 mil millones de dólares y que nosotros agradecemos la colaboración, la cooperación que venimos recibiendo de la Municipalidad de Lima, que nos permite hoy día ampliar el patio de maniobras. Y el mercado no se perjudicará porque trataremos, en la medida de lo posible, terrenos que están aquí al frente, de proporcionárselos para que pueda seguir expandiéndose el mercado y atendiendo a nuestra población limeña, porque hoy día lo que necesitamos es una ciudad moderna, una ciudad que resuelva el problema del transporte público, que resuelva el problema del abastecimiento, para que nuestras familias puedan ir en paz, puedan ir en tranquilidad, en un sitio acogedor, un sitio limpio, a hacer sus compras para la canasta familiar del día a día. Por esto, Susana, yo quiero decirte que es muy importante este paso, que estemos juntos sacando adelante estos proyectos tan importantes para Lima y que al final la población va a medir los resultados, va a ver que esto le beneficia. Si avanzamos en este camino de trabajar gobierno central, gobierno regional, gobierno municipal en este caso, yo creo que Lima va a avanzar rápido, el Perú va a seguir avanzando, no tenemos tiempos de pelearnos, no tenemos tiempo de enfrentarnos, sino tenemos tiempos de estrechar las manos, de darnos un abrazo y trabajar juntos por lo que son los grandes proyectos que requiere Lima. El pueblo peruano lo que necesita son obras, el pueblo peruano lo que exige es que les resuelvan sus problemas y para eso estamos las autoridades, para resolverles los problemas a nuestra población. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias.